¡Hey! Muy buenas a todos, mi nombre es David y aquí tenemos un nuevo vídeo para mi canal. ¿Tienes virus en el navegador Chrome? ¿Crees que te ha infectado el ordenador con virus? En serio, no te preocupes, no pasa nada, tranquilo. En este vídeo vamos a solucionarlo para eliminar todos esos virus que te hayan podido entrar en el navegador Chrome. Y aparte vamos a seguir unos consejos extraicionales para que no te vuelva a pasar. Así que nada, si este es tu caso, quédate aquí porque vamos a ello. Bueno, para empezar, lo más importante cuando estamos navegando en el navegador Chrome es utilizar el sentido común. Es algo así de sencillo, una regla muy básica. Tenemos que utilizarlo en cualquier navegador. Por ejemplo, una serie de cosas que podemos tener en cuenta es no descargar aplicaciones o programas desde páginas web no fiables. Por ejemplo, si entramos a Chrome, aquí vemos que tiene un candadito. Si le clicáis, pues nos dice que la conexión es segura. Aparte, si le damos otra vez, pues nos dice que el certificado es válido. Y aparte, como la conexión es segura, nos dice que nuestra información, por ejemplo, contraseña o número de tarjeta de crédito, es privada cuando se envía ese sitio web. Si vosotros entráis a una página web y no tiene el candado y además, por ejemplo, tiene un candado roto o un candado no completamente cerrado y le dais y aquí os dice que no es segura y volvéis a darle, pues veréis que os pone vuestras contraseñas y vuestras tarjetas de crédito no son privadas en este sitio web. Ese, por ejemplo, es el primer consejo básico que os pudo dar antes de hacer nada, ya que evidentemente parece algo lógico, pero creo que es muy importante recalcarlo. Otro consejo básico es desconfiar de e-mails que recibimos, cuyo remitente, es decir, la persona que nos lo envía, no la conocemos. Muchas veces son scams, ya sea en la bandeja de entrada normal o en la bandeja de entrada de spam. Si no conocéis y os envían enlaces, por ejemplo, si habéis ganado un sorteo o si tenéis una promoción en una página web o en una tienda, por ejemplo, el Corte Inglés o de Carlos, de 50 euros o 100, pues mucho cuidado porque también esos enlaces suelen ser falsos. Por otra parte, otro de los consejos que os pudo dar es no hacer cliques a anuncios que aparecen en páginas web. Como vosotros sabéis, la página web de Google es muy limpia, no tiene ningún anuncio, pero en muchas páginas web, por aquí en esta zona, de la parte izquierda, parte derecha, parte abajo, parte arriba, aparecen banners y anuncios. Vosotros, si los clicáis, pues los llevan muchas veces a páginas que no son muy seguras, incluso con ofertas, con promociones que parecen muy buenas, mucho más de lo habitual y que sin embargo, pues nosotros muchas veces nos dejamos llevar por ellas. En realidad esto es un error ya que muchas de estas páginas tampoco son seguras. Una manera muy simple es confirmarlo de la manera que os he enseñado. Además, también os digo, hay páginas que tienen el candado y no son seguras, o sea que mucho cuidado si la página en la que entráis no la conocéis. Último consejo, no conectaros a Wi-Fi públicas, ya que ahí es donde los hackers más están al tanto escaneando quién se conecta para hackearlos. Con estos cuatro consejos básicos, vamos a empezar ya cómo eliminar los virus que han entrado desde Chrome. Bueno, ¿qué tan parecido estos cuatro consejos? ¿Te han gustado? Oye, ¿qué te parece este botón de aquí? Sí, sí, este, este. Venga, vale, ¿das? Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ahora sí, vamos a ver cómo eliminar los virus en el ador Chrome. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Chrome en realidad tiene preintegrado un antivirus, así que para limpiar los virus con él, vamos a hacerlo de una manera muy simple. Aquí en la barra del buscador tenemos que escribir Chrome, dos barras, Settings, en castellano significa Ajustes, y nos vamos al apartado de Cleanup. Si le damos Enter, pues como veis ya nos lleva al apartado de Encontrar software dañino y Buscar. Bien, esta es la primera opción importante que tenemos que darle. Vamos a darle a Buscar y comemos para que nos busque todo el software dañino, es decir, los virus que van a haber en nuestro navegador Chrome. Si tenéis esta opción marcada enviará un informe detallado a Google con la información sobre estos virus, si los hay. Aparte sobre configuración del sistema y otros procesos, es decir, programas en este ordenador detectados durante la limpieza. Podéis activarlo o no, no tiene mucha relevancia, pero le damos a dar a Buscar. Yo lo voy a dejar. Así que yo lo voy a dejar activado y le damos a Buscar. Como vemos, está buscando software dañino. Esto puede tardar algunos minutos, así que si no se completa automáticamente en unos segundos, es normal, tranquilos, no te preocupes. Se hará en unos minutos. Cuando esté completado, pues volveremos aquí para continuar el vídeo con más técnicas que se pueden utilizar. Antes de hacer el corte y llegar al final, os voy a explicar qué puede hacer esta herramienta antes de pasar a las siguientes. Esta herramienta puede detectar los siguientes problemas que os voy a comentar y corregirlos. ¿Cuáles son? Pues si hay anuncios emergentes, es decir, esas ventanas que aparecen ahí constantemente en el ordenador, y nuevas pestañas que no desaparecen, se van aquí multiplicando una y otra y otra y otra, eso lo corregiría. Si la página principal, que en mi caso, por ejemplo, es google.es, si vosotros cuando lo abrís, tenéis otra página principal distinta, que aunque tú lo cambies a google.es, cambia constantemente sin tu permiso, pues eso también lo solucionaría. Si os aparecen, por ejemplo, barras de herramientas o extensiones de Chrome no deseadas, es decir, por ejemplo, pop-ups o cosas así, o aquí extensiones que tampoco no tendrían que estar, eso también lo solucionaría. Más cosas, si por ejemplo, mientras estéis navegando en internet, os redirigen anuncios o páginas web sospechosas que no tienen el candado ese que os he enseñado, pues también lo eliminaría y no sucedería más. Y aparte, si os aparecen también alertas sobre virus o dispositivos infectados, por ejemplo, ya, que te dicen tu ordenador se ha infectado, tu móvil se ha infectado, tu tablet se ha infectado. Bueno, hay muchas scams que son de este tipo, pues bueno, eso también, esta herramienta lo solucionaría. Bueno, pues voy a hacer el corte ahora, vamos a ver qué hice mi análisis y después de eso os enseño más herramientas para poder eliminar completamente los virus en tu Chrome. Así que nada, quédate aquí. Bueno, pues como vemos, en mi caso no os he encontrado su guardanillo. Enhorabuena, genial. Si vas a vosotros os he encontrado, lo primero que tenéis que hacer es reestablecer la configuración de vuestro navegador. Esto es crucial, ya que los virus suelen modificar los distintos parámetros de nuestro navegador para meterse ahí, colarse y que no los consigamos sacar. Así que nada, vamos a luchar contra ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es irnos a la configuración. Aquí tenemos que dar los tres puntos y configuración. Y aquí en buscar ajustes, vamos a escribir restablecer. Restar. Bueno, en este caso sale restaurar los valores predeterminados o originales de la configuración. Esto es lo que queremos hacer, ya que anteriormente hemos limpiado el ordenador. Así que le damos a la opción de restaurar. Y como vemos, esta opción lo que haría sería reestablecer los ajustes y combinaciones de teclas de Chrome. Esto no lo suelo modificar, la verdad, pero bueno, está ahí. Se inhabilitan las extensiones y aparte se eliminan cookies. Así que nada, tendréis que darle y ya salió automáticamente. Por último, os recomiendo también la opción de borrar datos de navegación. Esto va a hacer que si los virus han hecho que naveguemos en páginas extrañas y que hayan podido hacer algo, pues eliminar esos problemas. ¿Cómo se hace esto? Escribimos borrar. Y aquí tenemos la opción de borrar datos de navegación. Únicamente sería darle y podemos poner desde siempre. Por ejemplo, las últimas cuatro semanas, que son las que habéis detectado, funciona un poquito raro. Y bueno, ya aquí nos dice todo lo que se eliminaría. Así que únicamente sería darle un botón de borrar datos. Y ya habíamos completado. Enhorabuena, lo has conseguido. Seguro que en estos pasos ya no tienes ningún virus en tu navegador Chrome. Espero de verdad que te hayan servido y que le hayas dado los dos botones de antes. Para mí son muy importantes. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias.